El último momento, Daniel Scioli, quien abandonara por algunos momentos la embajada argentina en Brasil y reemplazó al ex ministro Culfas dentro del espacio de la producción, acaba de decidir al presidente de la república a partir incluso de una decisión del propio Daniel Scioli que vuelve a la embajada del Brasil. Bien, te leo el comunicado oficial. A partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, Daniel Scioli volverá a la embajada argentina en Brasil donde realizó un excelente trabajo y el presidente en el comunicado además le agradece profundamente por haber estado presente al momento de su convocatoria. Ahí lo podemos ver. Hasta ahora, Horacio, todos los anuncios de recambios hechos por comunicados, mediante comunicados. Que lleva la autoría del presidente de la república. Que lleva la autoría del presidente de la república, pero nadie hasta ahora saliendo a hablar. Bueno, son comunicados oficiales. La representante de portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, va a dar una conferencia, 5 y cuarto, finalmente, por razones obvias, ¿no? Se ha cancelado, las modificaciones se están anunciando en este momento y la última tiene que ver con la vuelta de Scioli a la embajada de Brasil, donde realmente venía manteniendo una buena gestión, sobre todo con las pymes argentinas y en este esfuerzo por intentar comunicarlas. Vamos a reconfirmar no solo este comunicado, sino todo lo que se sabe en el mundo de la casa de gobierno y ahí está Gastón Zulache. Gracias, Horacio. Bueno, tal cual lo informaban, en el comunicado oficial, que indica que a pedido del presidente Alberto Fernández, Daniel Cerruti, volverá a la embajada argentina en Brasil, donde le realizó un excelente trabajo. Se hizo oficialmente y el presidente le agradeció profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado. Recordemos que estuvo una hora y media reunido hoy con el presidente y cuando se retiró levantó su pulgar izquierdo y después sonriente, pero finalmente se conoce que vuelva la embajada argentina en Brasil. Y atención, porque se acaba de conocer otra designación que indica oficialmente que el presidente Alberto Fernández designó al contador Carlos Castañeto, actual director general de Recursos de Seguridad Social de la AFIP, a cargo del organismo. Entonces acá, el reemplazo de Mercedes Marcó del PON, se trata de Carlos Castañeto, quien estaba en el organismo de la AFIP como director general de Recursos de Seguridad Social, recordando que Mercedes Marcó del PON será la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos, el reemplazo de Gustavo Bení. Bien, vamos y volvemos. Vos me habías anticipado esta posibilidad de Castañeto. Castañeto es un hombre que durante la gestión de Elisa Kirchner, incluso el propio Daniel Arroyo, formó parte de ese universo del ministerio y ahora también lo hacía dentro del universo de la AFIP. Entonces se hace cargo. Claro, se hace cargo ahora, Horacio, como lo veníamos pronosticando, sí. Castañeto fue parte de la Cámara de Diputados, representando al Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, recae luego en un cargo en la AFIP y ahora entonces vuelve a ser titular del organismo. Bien, como vos decías... Y recordamos que también que Marcó del PON va... Va a la Secretaría de Asuntos Estratégicos en reemplazo de Gustavo Vélez, que hoy mismo a la tarde ha presentado su renuncia, ya anticipando el desembarco de Sergio Massa con esta estructura integral, sí, con este plan, esquema integral que plantea el flamante superministro teniendo no solamente a su cargo, a su poder, el Ministerio de Economía, sino que además también el de agricultura, ganadería y pesca y también de producción, cargo que recientemente estaba ocupado por Daniel Scioli y por eso vuelve a la Embajada de Brasil. Bueno, estaba pensando que en el mundo también del Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados, uno de los hombres que alentó y estimuló proyectos incluso de electromovilidad y recordaba aquel viaje que hizo el presidente al Grupo de los Siete, donde sentó a fabricantes de autos como Volkswagen para comprometerse, la relación y el vínculo de Massa con algunos sectores de la economía internacional están presentes. Bueno, es que en ese momento nos preguntábamos, ¿qué hace Massa yendo a las reuniones internacionales, a las giras internacionales vinculadas al G7, vinculadas a visitas por países europeos por parte del presidente Alberto Fernández, vinculadas a giras, al encuentro con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿qué tenía que ver Massa? Bueno, evidentemente ya estaba en ese momento entretejiendo un desembarco como el que estamos viendo y la pregunta ahora, Horacio, es ¿qué es lo que va a ser? A ver, las urgencias... Tal cual. ¿Cuáles son las urgencias económicas hoy? Que está atravesando la Argentina en este momento tienen que ver en materia inflacionaria... ¿Cuántos frentes hay? Porque está el frente externo con esa voluminosa deuda. Pero el frente interno... La inflación. Inflación... Inflación y distribución de ingresos. Nada más y nada menos. Hay que tener en cuenta que hoy la Argentina está creciendo. Los datos económicos de la macroeconomía en ese sentido son favorables en medio de un escenario mundial recesivo. Pero utilizaste una palabra que es también para replantearse y replantearle a este hombre. ¿Cómo va a distribuir precisamente esos números que son en parte alentadores? Totalmente. Ese junto con la baja de la inflación son dos de los principales desafíos que tiene Sergio Massa con la calle. Y que tiene que representar la síntesis política de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿nos podemos dar cuenta con esta designación que esta pelea o este problema es claramente político? Netamente. Porque si entendemos que Massa hace tiempo que viene entretejiendo este plan de desembarcar en el gabinete con un esquema integral y todavía no lo había logrado, ya cuando había presentado la propuesta, cuando se fue Guzmán de manera tan abrupta y desprolija, en ese momento no se lo habían aceptado y en el medio de la urgencia la llaman a Batakis. A Batakis la llaman, Batakis no tenía un plan armado, lo tuvo que armar en el medio de la propuesta con la estructura que en ese momento había. Se tenía que adaptar a la crisis del momento y a la situación planteada por la cúpula del Frente de Todos. Ahora que sí pueden poder generar un acuerdo, un consenso político en los términos y condiciones para el desembarco de Massa, le dicen a Batakis recién llegada de los Estados Unidos que su cargo quedará rebajado. Luego veremos si a viceministra, sea secretaria de Hacienda o si directamente Batakis rechaza cualquier puesto y se va. Es claramente un problema político, un problema de falta de síntesis política en la cúpula, en el directorio del Frente de Todos. Muy bien, y así seguimos.